¿Qué tal amigos? Les tenemos una sorpresa muy grande sobre nuestra presentación el 11 de diciembre en el Jabalí, Río Verde, San Luis Potosí. Y sobre eso les queremos decir que estaremos regalando CDs por primera vez, digo eso porque siempre los vendemos en nuestras presentaciones. Así que esto es de parte de la familia Gómez Moreno y el señor Javier Gómez y también de parte de mi papá. Y es un regalito así como un recuerdo para todos los que nos vayan a acompañar porque tiene allí como dice donde fue y cuando y va a ser para la coronación de la Virgen de Guadalupe. Así que esperamos que nos acompañen para que puedan recibir sus discos. Bueno, uno. Este fue el primer disco que grabamos. Son los discos. Lo llamamos Recordar es Vivir porque recordar como tiene canciones. Del recuerdo. Del recuerdo, sí, bien bonitas. Este es el disco. Acá atrás tiene, como dijo mi hermana. Su recuerdito. Y luego este lo hicimos de tres fotos. No, seis. Tres en frente y atrás. Sí, tres atrás. Gracias, ya. Y luego... Ay, aquí estoy más bonito que yo, Xani. Xani, más bonito. Yo te lo hago. Bueno, ok. Sí, sí, estaba bien bonito. Yo también. Sí, y este es el disco. Acá atrás va a estar el recuerdito. Y este es de canciones del recuerdo. El segundo disco que hicimos se llama El Descendiente. Y hay una canción en este disco que se llama El Descendiente. Y la gente que escuche esta canción, pues va a aprender un poquito más de nosotros porque habla de dónde venimos nosotros, así. Y, pues, este disco tiene algunas canciones inéditas. También es... Mi papá decidió hacerlos así como con seis fotos en frente y atrás. Y, pues, quedó muy bonita. En este disco nosotros escribimos como lo que estábamos así pensando con nuestra mano, o sea, nuestra letra. Y aquí ya... Yo escribí bien feo. Pero yo ahora... Sigue escribiendo feo. No, déjame. Y acá está el recuerdito atrás. Está bien bonito. Ahí dice el jabalí. En honor a la Virgen de Guadalupe. Pero el próximo disco, ¿el próximo disco, Aileen, va a salir? El próximo disco, espérenlo, porque Aileen, nuestra hermanita, va a salir. Sí. Y este es el tercer disco, nuestro más reciente disco. Tiene el recuerdito en frente. Y este se llama Con amor y sentimiento, pero lo tapamos para ponerle el recuerdito. Así que ya este, no más mi papá lo hizo así con dos fotos en frente y dos fotos atrás. Porque esta vez no le alcanzó el dinero. Bueno, bueno, pero quedó bien bonito. Y, bueno, acá atrás, aquí enfrente está el recuerdito. Y acá atrás tiene las canciones. Creo que tiene algunas canciones que son inéditas. Ah, sí, como la de Gracias a la Vida. Es una canción inédita. Y también la de, no, no me acuerdo, había otra. Hoy también aquí, Houston, Texas. Ah, sí. Porque es donde nacimos. Sí, es donde nosotros nacimos y vivimos. Pero acá también están todas las canciones. Creo que aquí tiene unas canciones inéditas. Porque ahí está como Gracias a la Vida y como Mi Gran Hombre que las hizo mi padre. La de Mi Gran Hombre. Creo que fue escrita por mi padre. Sí. Y, pues, también grabamos en inglés y en español la de Open Up Your Heart y también Margarita. Estas canciones... Y, bueno, sí. Estos son nuestros discos que vamos a estar regalando para toda la gente que nos acompaña. Así que acompáñenos. Se va a poner muy bonito. Oh, por cierto, les vamos a compartir también como un link de un video de YouTube donde uno... Les vamos a enseñar dónde es el lugar y cómo va a ser. Porque muchos ya me preguntaron y no me creen porque me preguntan que si en verdad van a poder entrar porque piensan que va a ser en una casa o algo así. Pero no. Y piensan que no van a quitar. Yeah, no, no. Porque yo no sé mucha gente. Se va a poner bien bonito. Nosotros tampoco sabíamos y, wow, miramos ese video y está hermoso. Así que les vamos a compartir ese link. Y, pues, muchas gracias por ver este video. Que Dios los bendiga a todos. Y, pues, los esperamos. Allí los vamos a ver. Que Dios los bendiga. Adiós.